Cada mañana A 13 En Cabe Nadial Sí Muy buenos días, quisiera hablar con la señora Doña Tatiana Soy yo Hola, muy buenos días, soy Roberto Sánchez del Departamento de Atención al Cliente del Hotel Sí, mírame Hola, muy buenos días ¿Cuántas habitaciones tienen ustedes para el día 26 de... Pues no lo sé, porque creo que ha ido llamando la gente Yo le dije a todo el mundo que le dijera que era para la hora el 26 Ya, 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 lo entiendo perfectamente De todas maneras, yo le quiero comentar ¿Usted va a necesitar factura de todo esto? En principio no No va a necesitar factura Bueno, yo eso, un momentito María Ángeles, por favor, ciérrame la puerta Desviarme las llamadas Ciérrame la puerta, gracias Eh, perdone, mire, ahora ya estoy solo Vamos a ver, yo se lo digo porque podemos hacer aquí una cuestión ¿A usted le importa que esto lo hagamos en dinero negro? No, nosotros no tenemos que justificar ante nadie la factura ni nada Vamos, es nuestros ahorros y punto Vale, te lo digo porque... Se lo digo porque en este caso más claramente es una boda Se maneja dinero Ustedes van a manejar dinero del convite De la gente que les haga sus regalos correspondientes Otros sabrán que nos habrán ingresado y tal Pero vamos, sé que ustedes van a recibir dinero Eh, esto se lo hablo a título personal entre usted y yo Eh, yo puedo hacer ahí incluso hasta un descuentillo más barato Dentro de lo que es la habitación Para que ustedes estén cómodos Con unos detallitos Ya que me buscaré yo una botellita de champán y tal Unos detalles buenos Lo que sí quiero es el dinero todo en billetes de 20 Esto es un chanchullo que te hago yo, ¿entiendes? Porque a mí, a ti tanto a ti te viene bien Y a mí me viene muy bien también porque es una forma que tengo, digamos, pues de llevarme un dinero por otro lado, ¿me entiendes? Correcto Ya ni siquiera le podemos llamar extra Quiere decir, si yo estoy armivito, me acabo de comprar una casa aquí en la ciudad preciosa Una casa casi de... pues llegará casi a los 150.000 millones de euros Estamos hablando de una cosa exagerada de pasta Es decir, mucho dinero Entonces, hago mi chanchullo, lo mismo que te digo esto, pues hago otras cosas más Estoy vendiendo ahora, no sé si te interesarán, aparte de esto Lo que tengo ahora son unos ordenadores muy, muy, muy bonitos Muy pequeñitos, muy pequeñitos Te lo digo porque se están quedando bastante bien de precios Los estoy vendiendo a 250 euros El día de la boda, si tienes alguna amistad dentro de la boda que te interese, que se los enseñe en mi despacho Son los típicos Han caído de un camión y, bueno, pues, lo típico ¿Sabes cómo te digo, no? Sí, sí, sí Un palo roto Correcto Pues entonces, a ver si es posible que todo esto lo podemos ajustar El dinero me lo puedes dar en el mismo día, ¿verdad? Pues, bueno, yo ya te digo que no sé cómo va esto Nosotros sí que tenemos el dinero Lo que pasa es que ese dinero está en el banco Vale, bueno, pues quedamos al día siguiente en cualquier punto Me lo das en un sobre Lo que sí tengo ahora también, te lo digo por si te interesa Tengo visones Me han entrado siete visones muy buenos, ¿eh? No, nosotros de verdad esas cosas no... Yo sí que es hablar de esto más en persona Yo me presentaría allí, en tu despacho Sí Concretamos Voy con mi padre Tu padre, si no, viene mejor Bueno, pues, son gente mayor Que a lo mejor se le va un poco la lengua, ¿me entiendes? Estos son cosas que hago yo, ¿me entiendes? No, porque mi padre Estará más de acuerdo con el tema ese de negro Porque él también ha hecho cosillas para ahorrarse Ah, bueno, bueno Pues entonces, sin problemas Sin problemas, entonces Si estáis metidos vosotros también en la mafia Sin problemas, es decir, no hay ningún problema De todas maneras Yo te voy a pasar un momentito con Gema Para que te dé cita de cómo va el tema de las reservas Y ya nos vemos Lo que tengo ahora, no sé si te interesará también Que me han traído muy bueno, muy bueno, muy rico Es paloduz ¿El qué? Paloduz No sé si lo conoces De Contrabando No, no, no Muy rico de Ávila Es palo de este que chupas Dulce, muy bueno Ah, ya Te paso un momentito de todas maneras con Gema, ¿de acuerdo? Y hablamos más tranquilamente tú y yo Venga, gracias Tati Pero... Que soy Vanessa Escucha un momentito, Tatiana Que soy Isidro Corleone Que te estamos gastando una broma desde el programa de Atrévete de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo Que te está gastando tu mejor amiga con todo el cariño Te está gastando esta broma telefónica Hola, mi mejor amiga para matarla Vanessa, que te quiero un montón, ¿de acuerdo? Vanessa Redondo Un besote muy grande a las dos Felicidades por esa boda, ¿eh? Vale Y no te preocupes Que te reservo el ordenador Adiós bonitas Chao 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 Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Díaz Hola, buenos días Muy buenos días Le llamamos de aquí del norte De un organismo oficial Que vamos a hacer una visita por Cartagena Pues muy bien Bueno, habla usted con uno de los alcaldes De un pequeño pueblo de aquí de Zarago Ay, pues encantada Nunca está por allí, pero vamos Ya tengo ganas de ir por allí A ver si viene usted que se come muy bien No tenemos la gamba esa roja Que tienen ustedes en Cartagena Eso sí ¿Qué tal? Encantado Encantado Bueno, pues como alcalde Bueno, vamos a ir un grupo a nivel cultural por allí Y una cosa que le quiero comentar ¿De verdad que ya usted ya con el organismo O normalmente ustedes ya tienen la planificación? Es que no lo he entendido Lo que me estaba preguntando Sí, me refiero El tema de Cartaginés Es lo que es el puerto Todo lo que es el tema cultural Tiene ustedes organizado ya grupos tal Que los gestiona directamente el ayuntamiento Una cosa que le quiero comentar Referente a lo del tema del ayuntamiento ¿De verdad que ya usted ya con el ayuntamiento O normalmente ustedes generan ya en sí el presupuesto? No lo entiendo muy bien No, me refiero Dentro de lo que son Bueno, somos todos funcionarios concejales Y directivos de empresas culturales Y generalizadas con una creación independiente Que puede estar justificada al mismo tiempo Como visita oficial en este caso Que es con las fiestas de ustedes allí en Cartagena Pues le estaba comentando ¿De verdad que ya usted ya con Cartagena O normalmente ya está en sí usted Dentro de lo que es el organismo? Como base me refiero Hombre, nosotros De algún modo somos una sociedad anónima Pero también pertenecemos a la parte pública Porque dependemos del ayuntamiento Si ustedes quieren una visita Lo único que me tienen que transmitir Es la fecha cuando quieren ustedes venir Y nosotros se los gestionamos sin ningún problema Una cosa que le quiero comentar Si me está gustando la forma que me lo hagan ¿Pero que ya usted ya o no? ¿Perdón? ¿Que se ve de aquí ya usted con Cartagena? No lo he entendido Perdóneme No, no se preocupe Me refiero que dentro de lo que es la información Que me está dando usted Que se ve de aquí ya cuando usted está Hombre, usted si quiere tratarlo conmigo directamente Me puede llamar cuando quiera Yo se lo soluciono sin ningún problema Si usted necesita alguna cosa Me lo transmite a mí O como usted quiera No tengo problema Digo que se ve de aquí ya usted No, que tu cargo lo llevas bien Hombre, efectivamente ¿De aquí tú o no? ¿Perdón? ¿Que si de aquí tú? No le entiendo Dentro de Cartagena como ciudad ¿De aquí tú o no? En la ciudad Hombre, en la ciudad se pueden visitar muchísimas cosas Cartagena Hoy por ejemplo Te has metido un de aquí tú Te has metido un de aquí tú Por eso digo Como no me has contestado Que si de aquí tú con Cartagena Usted allí Es que no le entiendo Perdóneme No, no me entiende Es que no entiendo las preguntas que me está haciendo No, no se preocupe Me refiero que si de aquí ya con usted De allí dentro Es que no le entiendo Perdóneme No, no se preocupe Mire, me refiero Dentro de lo que es Cartagena en sí Cartagena en sí Con cartegineses y con los romanos Que si de aquí tú Yo no, yo no O sea, yo aunque Yo es que no soy de Cartagena Yo trabajo aquí pero no soy de Cartagena Y una cosa Tema de fiestas ¿Son cuántos días en total? Unos diez días Unos diez días, fíjense Sí, los festejos más fuertes son La semana del 25, 26, 27 de septiembre ¿Tiene que haber supuesto con el pregón? ¿Ustedes allí o no? Sí, efectivamente Se hace un pregón ¿Quién hace el pregón este año? Javier Cárdenas Javier Cárdenas Para apuntarlo Este señor es el de que va con Carlos Sainz En el coche No, no es este señor No, me parece que tiene un programa en la radio Ah, pues sí En cadena dial puede ser Pero el programa este que me está usted diciendo Si es que cuando llevo yo a los niños al colegio ¿Lo escuchaste? ¿No es el programa este que hay por las mañanas de Atrévete? Sí Ah, vale, vale, vale Es que claro, yo decía yo porque llevo yo a mi chaval a esas horas prácticamente cuando sale una broma Que no sé, un chaval ahí que hace bromas también Sí ¿Cómo se llama? Yo diría que es usted, pero bueno ¿Ah, sí? Por la manera de cómo me estás hablando, sí Vale, pues yo de tal manera que sepas que te estamos gastando una broma telefónica del programa Atrévete de Cadena Diel y que vamos a estar allí, vamos con simpatía el día del pregón Ole, ole, pues nada, encantado de recibiros por aquí por la ciudad sin ningún problema Muchas gracias, ¿hay mucha publicidad de que vamos o no? Sí Sí, pues quiero pancartas y todo, ¿eh? Por favor, díselo al alcalde que vaya preparando ya un poquito lo que es el material Vale, no te preocupes ¿De acuerdo? ¿Cómo te llamas? Soy Raquel Bueno, Raquel, bonita Encantada Oye, ¿qué vas a comer hoy? Uy, no lo sé ¿Te vas a comer un arrocico? Ojalá me lo comiera, pero no, me parece no, que tengo otro plan No nos lo cuentes No, no, no Muchas gracias, bonita Se ríen aquí mis compañeros Hombre, claro que sí, porque están todos compinchados Un besote muy grande Venga, a ti también, gracias Chao, bonita, chao Chao, 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 Cartagena Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Vial ¿Sí? Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con doña Isabel Sí, soy yo Le llamamos del Obispado de Madrid Referente a una ceremonia que se va a realizar en Palma de Mallorca Sí Bien, perfecto Bueno, ¿se casa usted con el señor Don Juan Antonio? Sí Bueno, el motivo de la llamada es que para nosotros es muy importante Que ustedes hayan elegido venir a la Casa de Dios a hacer su casamiento Ajá Y bueno, simplemente no es tampoco molestarle mucho Pero quisiéramos más o menos preguntarle algunas preguntas, ¿no? Sí ¿Son ustedes católicos? Sí Sí ¿Y creyentes en efectivo? Me refiero, ¿son ustedes unas personas que hacen ejercicio eclesiástico? En ocasiones En ocasiones Es decir, no van ustedes mucho a mesa, ¿no? No Bueno, no pasa nada ¿Usted cuántos años lleva de relación con el señor Juan Antonio? Diez años Diez años, ¿no? Perfecto Sí Normalmente en esta relación de diez años hay un conocimiento sobre la persona con la que se va a casar, ¿verdad? Sí, bastante Perfecto ¿Y de dónde le viene a usted ese tipo de decisión? ¿Viene por parte de su futuro marido o viene de parte de usted el decir, vamos a casarnos, vamos a juntarnos? De ambos De ambos, es una decisión mutua, ¿no? ¿Viven ustedes juntos? Sí, sí Sí Viven ustedes juntos Bien, ¿la decisión de vivir ustedes juntos, de dónde nace? De querernos No, me refiero que somos unas personas respetuosas y nos gusta más o menos traer una limpieza, ¿no? De venir a la casa de Dios lo más normal posible Por eso le comento que si se llevan ustedes mucho tiempo como relación íntima juntos Pero es que esto yo creo que ya es una parte íntima mía, ¿no? Que sí que es cierto todo esto de la castidad y de la pureza y todo eso Pero esta llamada la hace todos los... A todas las personas que se están casando desde el año pasado estamos haciendo ya pues un hincapié sobre ciertas parejas que vemos un poco en duda Me han pasado una pequeña nota donde parece ser que su futuro marido, don Juan Antonio No estaba muy en completa parte de convicción sobre el tema de los cursos prematrimoniales ¿Es cierto o no es cierto? ¿Esto, pero? ¿Quién ha dicho esto? Yo le pregunto que si a ustedes les vino bien los cursos prematrimoniales o le parecieron, como vulgarmente podríamos decir, un pestiñazo No, estaban bien Perfecto, es que se lo digo porque se quedan ustedes un poco horrorizados cuando se les pregunta si vienen ustedes virgen o no Y es que me está poniendo un poquito nerviosa, ¿verdad? Me están atacadas tú ya Bueno, pues relájese y sobre todo, por supuesto, estamos hablando de que este nerviosismo le entra porque también son fechas que se aproximan Y que va a tener usted, digamos, un encuentro con su futuro marido, ¿me explico? Ajá Bueno, simplemente vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar este momento que estamos hablando Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Continúe este suelo, continúe, por favor Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad de la tierra como en los cielos Pase nuestro plan de cada día Perdonar nuestras ofensas, dejemos nosotros perdonar a nuestros deudores Estoy muy nerviosa ahora mismo Relájese, por favor, relájese, pero quiero saber No, es que no me puedo relajar, ahora mismo no me puedo relajar Una cosa que le iba a comentar, más o menos, de donativo el día de la boda, ¿me puede decir qué es lo que van a dar? No, no lo puedo decir porque no lo hemos pensado aún De acuerdo ¿Pero de dónde le vienen a usted los nervios? Es que no entiendo este comportamiento de usted De su llamada Es que no sé, me parece todo muy raro Me imagino que le parecerá raro, lo que me parece raro es que usted venga virgen cuando ya lleva 10 años de pareja con su marido Es lo que sí es cierto Bueno, yo no le he querido contestar Ya, pero yo no soy tonto, como párroco Bueno Yo sé que viene usted ya con un buen garrotazo Yo no le he juzgado, ¿eh? Vale, yo le voy a pasar de tomarles un momentito al departamento de documentación para que le digan si está todo el expediente ya aprobado, ¿de acuerdo? Isabel, bonita Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, tranquilízate que te vas a casar el día 26 ¿Veis? Bueno, nada, vale ¿Qué tal estás? Fatal Miguel, me parece que tú no vas a la boda, ¿eh? No, 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 y encima tengo que hacer el testigo Bueno Creo que van a buscarse a otro Me parece Sí, creo que vamos a buscar a otro Venga, pues un besote muy grande Un beso dicho Venga, relájate que sé que no eres virgen Venga, bonita Chao, 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 chao Atrévete con Javier Cárdenas